El Monumento a los Mártires de Carabineros, uno de los más vandalizados durante el estallido social. Es aquí donde se inició la segunda etapa del Plan de Recuperación del Espacio Público en el Eje Alameda. No solamente vamos a limpiar fachadas de edificios, sino que fundamentalmente vamos a recuperar 23.000 metros cuadrados de monumentos históricos y monumentos públicos del Eje Alameda Providencia. 1.751 millones de pesos para limpieza y pintura, un proyecto que pretende recuperar el céntrico eje donde vecinos y comerciantes han soportado años duros. Valoramos este esfuerzo porque aporta a una mejor percepción de seguridad en la ciudadanía. Atrás del Monumento de Carabineros, la antigua iglesia de esa institución y la Plaza San Borja evidencian reparaciones. Pero, ¿qué ha pasado con los vecinos? En estas tradicionales torres y pasarelas ubicadas a una cuadra de la Alameda, la imagen es esta. Solamente se han arreglado por el lado de la Alameda, o sea, se han pintado por la Alameda, pero para acá nada. Ninguna cosa. Algunos han intentado mantener las paredes limpias, pero los rayados o grafitis no tardan en aparecer. Este vecino piensa que la solución ya pasa por una medida más radical. Y aquí, entre la torre 3 y la torre 2 y la torre 1, poder cercar o cerrar, digamos, como se cerró el parque. Ahora cruzamos al otro lado de la Alameda, bajamos por la calle Merced. Y mientras una cuadra luce así de rayada, la de al frente así de limpia. Un contraste similar se observa al transitar por el pasaje Namur. Allí, la administradora de uno de los edificios que sí han sido pintados no está conforme. Porque a nosotros nos ofrecieron algo que no cumplieron. ¿Qué cosa? A ver, de partida nos cambiaron los colores, nos dijeron que lo iban a pintar 9 metros, cosa que si ustedes no observan la casa, van a dar cuenta que no hay 9 metros. En el barrio La Starria, otro de los más golpeados durante el estallido, el paisaje es hoy muy distinto. Mira, en este momento aquí estamos en pleno corazón del barrio La Starria, ya, de cualquier parque forestal, pero ahora se va a ver el barrio La Starria. Y podéis ver la fachada en este momento. Que se encuentran limpios, ¿no es cierto? Más allá de las refacciones de algunos barrios aledaños, de momento los planes de recuperación financiados con fondos públicos parecen seguir concentrados específicamente en la Alameda, aunque esta vez sobre una mayor variedad de mobiliario. Partimos con la primera etapa de limpieza de fachadas de todo el eje de la Alameda, ahora estamos con recuperación de monumentos, pero también viene recuperación de aceras, recuperación de paraderos, etc. Salidas de metro, kioscos, grifos y una gran cantidad de mobiliario urbano, elementos con que pretenden recuperar y cambiar la cara de una de las arterias más emblemáticas del país.